El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IEG, también se sumó a las reacciones sobre la muerte del candidato de la coalición. Juntos haremos historia a la alcaldía de Apaseo del Alto, José Remedios Aguirre. Este organismo exigió a las autoridades el esclarecimiento de este crimen. Previo al inicio de la sesión del sábado en el Instituto, el presidente del Consejo, Mauricio Guzmán Yañez, habló en nombre del resto de sus compañeros consejeros y del personal que intervió el órgano electoral. En su mensaje rechazó todo acto de violencia y llamó a las autoridades para que se tomen todas las previsiones, para que esto no quede impune, para que se sancione a los responsables. Carmen Pizano estuvo en la sesión de este sábado y está en la línea telefónica. Gracias, Carmen, para que nos platiques cómo va evolucionando este tema, cómo se tomó, cómo era el clima ese día en el Consejo del Instituto de Estado Electoral. Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, mira, comentarte que el mismo viernes tenía ya convocada el Instituto una sesión extraordinaria para las 5 de la tarde y, bueno, pues inició con un mensaje por parte del presidente del Consejo, Mauricio Guzmán. Fue el viernes entonces, el mismo día, ¿verdad? Sí, el mismo viernes y primero, bueno, pues condenó los hechos y después pidió a las autoridades que se dé con los responsables y que se sancione este homicidio del candidato de Juntos Haremos Historia para la alcaldía de Apaseo del Alto. Después de un breve mensaje, duró menos de un minuto, pues se guardó un minuto de silencio en memoria de Remedios Aguirre y, posteriormente, también en la conferencia de prensa, pues, bueno, volvió a condenar el hecho y dijo que esto, pues, no abona al desarrollo de la democracia, pero también aseguró que esto no pone en riesgo el proceso electoral y la jornada que está programada para el próximo 1 de julio. Esta fue la postura que tomó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y comentarte que ya el día sábado, en una fira que realizó por Guanajuato Capital el candidato de la coalición por Guanajuato al frente, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, pues sostuvo la postura que tuvo el gobierno del Estado en relación a los antecedentes penales que tenía Remedios Aguirre y que, bueno... Pero no había tal, ¿eh? Esto fue tergiversado. ¿Por qué no tienes antecedentes penales cuando vas a un proceso y del proceso resultas exonerado? Exactamente, porque, bueno, era una investigación que se abrió en el año 2008 y que, bueno, ya había sido exonerado, pero también se pronunció, Diego Sinúe, porque los partidos políticos hagan una revisión puntual de los antecedentes antes de postular a algún candidato o candidata y él mencionaba que Morena tenía mucho que explicar sobre esta postulación de Remedios Aguirre para Paseo del Alto. Pues, bueno, ahí se le preguntaba si no se estaba criminalizando por parte del gobierno del Estado al candidato por haber sacado estos antecedentes, relacionarlo con el robo de combustible, el asesinato y, bueno, pues él decía que no, eso se trataba de transparencia, era una acción de transparencia que había tenido el gobierno de Miguel Márquez Márquez. O sea, les gusta la transparencia cuando es en los demás, no cuando es en sí mismos. Exactamente, así es, Arnaldo. Oye, regreso un poco al tema del Instituto Electoral, Carmen. Además de la postura de Mauricio, bueno, pues son siete consejeros, ¿no? Sí, él habló... ¿Cómo estaba el clima? ¿Cómo se sentía? Pues el clima era, ¿cómo se podría explicar? Preocupación. ¿Perdón? Preocupación, digo, consternación, imagino que sí, ¿no? Sí, consternación, pero al menos la postura que tomaban el resto de los consejeros fue no declarar nada más al respecto y nada más limitarse al mensaje que había dado el presidente del consejo. Muy bien. Y bueno, en la gira del sábado, esto ocurrió el viernes de la gira del sábado de Diego Rodríguez, fue con Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, que viene a reforzar campañas, pero él habló también de seguridad, ¿no, Carmen? Sí, 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 bueno, él habló sobre esta necesidad que ya ha manifestado en reiteradas ocasiones el gobernador Miguel Márquez Márquez de hacer reformas para que ya se quede a nivel constitucional la prisión preventiva en caso de portación de armas de fuego. Y bueno, él decía que desde el Senado se va a estar impulsando y que si bien no sería como la solución total al problema de seguridad, lo que sí es que ayudaría bastante para evitar que salgan las personas que son detenidas con armas de fuego y que ayudaría, bueno, pues, para disminuir los índices de inseguridad que se viven en todo el país. Él también señalaba que Guanajuato no es el único y que, bueno, también condenar los hechos que se habían solicitado un día antes. Fue una entrevista muy breve con el exjefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, hizo una gira exprés por Guanajuato. Primero, tengo entendido, estuve en León, después estuve en Guanajuato, iba a hacer un recorrido por el mercado hidalgo, que fue muy tropezado ese recorrido que hicieron porque, bueno, pues, traía un séquito de muchísima gente, imagínate, por los años. Y es territorio de Roberto Loya, ¿no? Así es. Candidato de Morena. Así es. Y que, bueno, también fue candidato a Perredista. Pero, bueno, ahí hizo un breve recorrido como de unos 10, 15 minutos. Estos caminaron hasta las calinatas de la Universidad de Guanajuato. Pero comentarte que a mí me llamó mucho la atención que si saludó a cuatro o cinco personas Miguel Ángel Mancera fue mucho, porque aparte incluso estaba rodeado de personal de seguridad que no nos dejaba ni a los medios acercarnos. No, me imagino que dijo voy a Guanajuato y duplicó el número de los elementos que lo cuidan, ¿no? Seguramente, porque sí eran bastantes, entre los de logística y algunos que venían vestidos de civiles, pero pues se ve que son los guardaespaldas y que empujaban incluso a los medios para tenerlo ahí seguro. Bueno, esperemos que lo consigan. Correcto. Oye, Carmen, en otros temas, ¿qué se sabe de la resta... Bueno, sé que es un asunto que estamos bien viendo nuestra compañera Tere Segura, pero qué se sabe del restablecimiento de la señal del cable que ya operó gracias a una sentencia o dictó una medida el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no? Sí, así es, además de un tema que ahí está dando seguimiento de la compañera Tere Segura, pero hasta donde tengo entendido, el municipio va a contestar ya a esta medida que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa es la suspensión del acto, así se le llama, y esto significa que, bueno, fue restablecida la señal, pero aquí hay que mencionar que, previo a que se diera esta resolución por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, ya la empresa había reconectado dos días antes, si mal no recuerdo, la señal, y también llama la atención que, de acuerdo a lo que se nos informaba por parte del área de comunicación social del Tribunal de Justicia Administrativa, quien promovió este recurso fue Telecom Nacional, y, bueno, pues esto también llama la atención porque se supone que ya cambió de razón social y que si no habían pagado era porque no se les había requerido a ellos como cablevisión regional, creo que se llama la atención social, sin embargo, el recurso que se promovía ante el Tribunal de Justicia Administrativa vino directamente de Telecom. O sea que sí estaba bien el municipio en su inicial requerimiento. Bueno, pues vamos a ver qué sigue. Me informan además que dentro del restablecimiento del sistema de televisión por cable no están incluidos los canales locales, como TV8, que este todavía no aparece. Exactamente, ya no lo tenemos entendido, lo mismo. No hay la señal de TV8 y TV... Ay, se llama TV Libertad, ¿no? El otro canal que era Espacio Guanajuato y que después, bueno, se le quitó la concesión a Daniel Loya para enviarlo a... O para dejárselo a... A Rodríguez Medrano. Rodríguez Medrano. Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Así es. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa con todos estos temas. Pero entonces la presidencia va a impugnar la decisión del tribunal de lo contencioso. Así es, eso informaba desde el día viernes el director jurídico, Ángel Araujo, que, bueno, ya estaban revisando cómo venía la sentencia para poder responder a esta medida que tomó un magistrado de nombre Gerardo, pero no recuerdo su apellido. Sí, es que es muy nuevo, es de los recién llegados. Sí, creo que sí. Correctísimo. Yo tampoco me lo sé. Carmen, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Ninguna repercusión por allá de la visita del candidato PRIista, José Antonio Mid. Hasta el momento, no, Arnaldo, pues todo marcha de manera muy tranquila. Supimos que en la mañana estuvo en el municipio de Irapuato y lo que me comentaban por ahí algunas fuentes dentro del PRI es que llamaba mucho la atención que Gerardo Sánchez sí habría armado por ahí algún boicoteo contra el candidato presidencial porque estuvieron ausentes ONPRI o mujeres del PRI y también de Movimiento Territorial, MT, que no estuvieron, que regularmente son quienes andan por ahí echando porras y demás. Bueno, pues ahora no se les vio con tanta... tan participativos en esta visita de José Antonio Mid, al menos en Irapuato. Muy bien, correctísimo. Anda circulando una carta, no sabemos qué tan apócrifas sea o no, que le pide a Mid que baje a Gerardo Sánchez para impulsar a José Luis Romero Hicks para evitar una derrota humillante. Y firman algunos PRIistas, no los identifico, José Jesús Hernández, María Lupe Arroyo, Mario Lupe Arroyo, Jesús Hernández, Juan Silva. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Así es, estamos muy pendientes. Que se une a lo de Martini, ¿no? Así es, sí, porque bueno, las encuestas se ubican ya en tercer lugar a Gerardo Sánchez García. Muy bien, muy, muy bien. De acuerdo, Carmen, muchas gracias. Gracias, Arnaldo. Hasta luego. Buenas tardes.